¿Qué es la institución educativa? No habría calidad de docentes en el tema de equipamiento y tantas otras demandas que hacen los padres de familia. No habría calidad de doce, no habría calidad de doce, no habría calidad de doce. Llegaron a exteriores de esta entidad para pedir la intervención de la directora Reina Girón Que todavía esperan hacer una marcha para poder actuar Antes no han actuado, esperan que salgan todavía los padres para hacer estas cosas Desde primeras horas de la mañana los padres de familia de la institución educativa Fe y Alegría Número 66 del distrito de Chilca Llegaron con pancartas en mano para reclamar la falta de personal de vigilancia y limpieza en este plantel A pesar de que ya habrían realizado los pedidos desde el año 2011 sin ser escuchados La tildaron de incapaz Un aproximado de 100 padres de familia reclamaban por el pago de 80 soles que anualmente realizan Para la contrata de cuatro personales en el área de limpieza y vigilancia Ante ello una de las soluciones que planteó la UGEL sería de quitarles un docente Y con el presupuesto contratar a un personal de servicio A lo que los padres no aceptaron Luego de una larga conversación se llegó a un acuerdo de realizar la contrata de dos personales en el periodo de 60 días Ellos advirtieron que si no se cumpliera esta resolución volverían a protestar con la totalidad de los padres Por otro lado los alumnos del nivel inicial 318 del distrito de Pico Mayo reclamaban por la puerta posterior de la UGEL Se quedaron en la calle A pesar de que existía un convenio en la que podían retirarse a fines de este mes Esto no se cumplió por la disposición de la directora Carmen Quispe Garay Según lo indicó el presidente de APAFA de esta institución Días atrás reclamaban por el alquiler de los ambientes acondicionados para el funcionamiento de este jardín Cabe resaltar que esta institución se encuentra en construcción Por ello tuvieron que realizar un subcontrato con Miguel Pecho Quien era trabajador de la DREG Y se aprovecharía de su cargo para realizar este tipo de contratas Él habría realizado un contrato meses atrás de este ambiente con la directora de este jardín Esto no habría sido el agrado de la dueña que pidió que se retiraran de sus terrenos La tarde, nosotros asistimos mañana y tarde ¿Por qué? Por negligencia de la directora Porque ella hace un contrato de ocho salones Y nos entregan cuatro salones grandes Y cuatro salones que no tienen ni dos por dos metros Supuestamente nos han entregado, nos iban a entregar baños Nos han entregado un solo baño para 200 estudiantes el año pasado Los padres de familia tenían que pagar la suma de 2.500 soles mensuales Por el arriendo del ambiente Monto que era pagado por ellos con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo Un aproximado de 150 alumnos de 3 a 5 años se quedaron en exteriores de estos ambientes La directora y profesora se informaron que podían retirarse El lleno fue del agrado de los padres que decidieron reclamar ante la UGEL El retiro inmediato de la directora de este centro educativo Indicando que tiene intereses propios que perjudican a los menores He conversado con la propietaria, con la dueña Esto que habíamos hecho Pero la señora directora no quiso, se encapricha No sé con qué beneficio o tendrá algún lucro, no sé Pero sigue encaprichándose con ese contrato de 2.500 La dueña del local nos quiere alquilar por 1.500 Y ella se encapricha a tener el contrato de 2.500 No sé con qué finalidad, con qué beneficio, no sé la verdad La directora de la Dirección Regional de Educación Junín, Maritza Galarza Prescindió de los trabajos de Miguel Pecho Indicando que se realizarían las investigaciones para encontrar a los responsables De que los menores estén perdiendo clases Ante este hecho ya estamos haciendo el análisis respectivo Ya tanto la persona que le ha arrendado a él Y el arrendamiento que ha presentado la directora Con todos estos documentos ya la asesoría legal Está presentando, preparando la documentación respectiva Para ya elevar el día penal Porque esta situación no se puede permitir No se puede dañar de esta manera el prestigio de la Dirección Regional Y peor aún, engañar tal vez a otras personas de esa manera Con estas manifestaciones se muestra que la educación no es gratis Como lo anuncia el Ministerio de Educación Peruano Donde los padres tienen que pagar montos elevados Para la enseñanza de sus hijos ¿Acaso esta es la mejor forma de preservar a los alumnos en escuelas estatales? Muy bien, ahí decían el informe de la educación ¿Es gratis? Se preguntaban Por supuesto que debería de ser gratis Pero usted ha visto ahí las deficiencias de esta institución educativa Y esperamos que las autoridades cumplan con lo que se han comprometido Porque también no es un chiste Andarle diciendo para que se calmen a los padres de familia Ya vamos a solucionar esto o lo otro Y al día siguiente se les olvidó Ellos sí parece que sufren de Alzheimer Les falta leer un poquito Bien, nos vamos a la pausa con Marcelo y Trasí